Llega a Puerto Vallarta, con más de 20 ciudades visitadas en 2016, el evento más romántico de todo México. Para ti con Amor Dance, presentado por Sheraton. En el escenario estará Diego Verdaguer. Samo. Jorge Muñiz. Alexander Hacha. Fato. Doménica. En un evento totalmente gratis para ti. 17 de agosto, Teatro Vallarta. Acceso 8pm. Sigue la transmisión del evento en vivo.amorfm.mx. Para ti con Amor Dance, presentado por Sheraton. Amor 92.7. Solo música romántica te invita. Oh, Hacha. O Oh, oh, bebe.redubio.amorfm.mx.